¡Enganchamos! ¡Leandro Tejerina DJ! Si tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo ¡Claro que sé perder! ¡Claro que sé perder! No tienes por qué disimular, si esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento y sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor ¡Claro que sé perder! ¡No será la primera vez! Hoy te irás tu mañana, me iré yo Seré un buen perdedor Pero el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Te imagino enamorada y feliz Pero el amor hoy se ríe de ti Por una sola flor abandonaste un jardín Repleto de amapolas para ti Dime, dime, dime si estoy loco Si no te di lo que hoy te da otro Si te hice daño solo ha sido culpa mía Te quiero, me muero, dime si estoy loco Y mi castigo es verme aquí solo En la inmensidad de las olas Y yo te siento tan lejos de frío Es eterno bajo mi piel Tan amargo y cruel Si estoy loco Y no te di lo que hoy te da otro Si te hice daño solo ha sido culpa mía Te quiero, me muero, dime si estoy loco Y mi castigo es verme aquí solo En la inmensidad de las olas Y yo te siento tan lejos de frío Es eterno bajo mi piel Tan amargo y cruel Tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comí del fruto prohibido dejando el vestido Por el lado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú Que eras tú Que eras tú Siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo ¡Sí! ¡Vamos! Para Melina Emanuel y Valentina Y saludos a los chicos de la pasión Lloría tanto que era imposible creer Llegamos empapados a aquel hospital Menudo día el que elegiste para nacer Dijeron que te parecías a mi Dijeron que te parecías a mi Tu cuerpo con el tiempo no pudo mentir Y si el retrato de tu madre en ti descubrí Como tú 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 Amor eterno que no pudo ser Quererte tanto es volverla a querer Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Solía despertarse de mal humor Café y algo de azúcar calmaba el dolor Y a toda prisa se marchaba con un adiós Cada uno en su trabajo sin ganas de hablar Pero enseguida uno solía llamar Y juntos inventábamos la felicidad Como tú 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 Tu misma canta tu forma de ser Quiererte tanto es volverla a querer Como tú Como tú Como tú Como tú Ayer busqué con ella la felicidad Hoy soy niña tu río y tú eres mi mar Mañana el barco en que navego tendrá que atracar Si está yaciendo tarde te llevaré Los días de semana se van sin pensar El viernes como siempre aquí te esperaré Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque es la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios que tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejo He llegado a un estado de coma Por su amor que fue un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y llenó de veneno mi sangre Se entregó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antiguo es ella Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antiguo es ella Búsquenla Siga la fiesta nomás Apareciste en mi vida Por arte de magia Yo que estaba muy solo En busca de amor Y yo Que soy loco enamorado No me importa tu pasado Solo quiero tu amor Tal vez Seas feliz aquí a mi lado El destino te ha marcado Para que seas feliz aquí conmigo Y yo me muero por estar contigo Y te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Yo quiero gritarle al mundo Que soy feliz Te han dicho de mí Que me vieron con otra mujer Que no te respeto Que falso es mi querer Bien, sabes tú Que nada de eso es verdad Que no soy capaz de engañarte Ni siquiera con el pensamiento No quiero verte así No quiero que te sientas sola Háblame, háblame Háblame, háblame De que vale tu orgullo Si nosotros nos amamos No quiero verte así No quiero que te sientas sola Háblame, háblame De que vale tu orgullo Si nosotros nos amamos Háblame Te conocí por una amiga Que teníamos los dos Vivías estudiando Con tus gafas de color Usabas ropa sueta Ocultabas tu cudo Y nunca me escuchabas Cuando te decía yo Pero tú eres sexy Tú eres bien, bien sexy Y aunque lo ocultabas Yo lo adivinaba Porque tú eres sexy Tú eres bien, bien sexy Y aunque lo ocultabas Yo lo adivinaba A veces yo Me pongo a pensar Cuántos veranos Cuántos inviernos En tu vida tendrás Sé que también Ya nada es igual Cuántos recuerdos Cuántos amigos Que hoy ya no están Y hoy te veo Caminar Muy despacito Pues los años Te ganaron Esta vez Y tu voz También se escucha Muy bajito Tu garganta Ya no quiere Ni cantar Ay mi papá Como te quiero Bien lo sabes En las buenas Y en las malas Me tendrás Ay mi papá Mi fiel amigo Y compañero Te agradezco Los consejos Que me da Ahí nomás Dicen que estoy loco Que perdí la razón Me juzgan Me critican No respetan Mi amor Que siempre tuve Tantas mujeres Y me fui A quedar Con la peor Que tu pasado Ni tú lo recuerdas Que tienes más historias Que tu vida Parece una novela Que nunca te faltaron amantes Que tu próxima víctima soy Y sufriré cuando tú lo decidas Que solo fui para ti diversión Y que importa lo que digan los demás A tu pasado A tu pasado no lo condeno No sé quién para juzgar Si solo sé que yo te amo Que eres tú mi otra mitad Lo que hayas hecho con tu vida En el recuerdo quedarán Y que importa lo que digan los demás Voy a luchar por este amor Porque solo importas vos Aunque todos se opongan Quiero estar a tu lado Eres tú mi sueño de amor ¿Cuántos amores? Un saludo para Vanina Hoyos Y a mi amigo Lucas Barrera De la ciudad de Marentena Nadie me habla de ti Sin embargo te extraño No me resigno a perderte Aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andaras? ¿A qué distancia te encuentras De mi soledad? ¿Cómo quisieras saber Si es que aún me recuerdas? Tú sabes bien Cuánto te quise mujer Y me juraste amarme Y me juraste no dejarme Y yo qué tonto te creí Y me juraste amarme Y me juraste no dejarme Y yo qué tonto te creí Y ahora qué Dime Y ahora qué Dime Si yo me voy Dime ¿Qué vas a hacer? Y ahora qué Dime Y ahora qué Dime Si yo me voy Dime ¿Qué vas a hacer? Sí La pasión Digo la noche Maldigo al actor Maldigo ese día Maldigo al destino Que se decidió Hermana querida Maldita noticia Llegaste a mí Aquel mes de enero Quiero olvidar Prefiero no hablar Pero es que no fue Dejaste llorando a mi vieja En el patio Aquella mañana Te fuiste con Dios Y tu alma Escapó Con una ventana Te cuento que hoy Tu madre en las noches Te piensa y te extraña Te digo que yo No puedo olvidar Aquella mañana Tus hijos te extrañan Florencia de mi alma Dejaste llorando a mi vieja En el patio Aquella mañana La vida es así Hoy te tocó a ti No encuentro palabras ¡Vamos! No me abandones así Hablando solo de ti De ti devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Y hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quédeme otra vez Borra el dolor Que al irte quedó Ya no te separaste de mí Dile que sí Ya no quiero llorar Regresa a mí No puedo olvidar Atrápame Como si fuera La última noche De este amor Entídeme Hazme temblar Con tus besos Por favor Atrápame Dime al oído Las cosas Que sabías decir Entídeme Dame el fuego De tu cuerpo Vuelve a mí Porque tu amor Es para mí La lluvia Que me apasiona La luz La vida Porque tu amor Es para mí El incienso Que me perfuma Y me tranquiliza Porque tu cuerpo Es pasión Mi locura Yo necesito De ti Cada día Porque el principio De mi universo Es el final De todas Tus fantasías Porque simplemente Tú Somos la dueña De mi vida Porque simplemente Tú Aguanten los bonos ¡Vamos! ¡Sí! Estás en el escenario Yo te vi DJ Lea Dejerina Lo siento Si alguna vez Querido Y no supe Darme cuenta Tiempo Mientras Soportabas En silencio Tal vez Algún Desprezo Tal vez No sirva De nada El darme cuenta Ahora Solo importas Tú Siento Que en mi vida Solo importas Tú Entre tanta gente Solo importas Tú Hasta el punto Que a mí mismo Se me olvida Que también Existo Solo importas Tú Igual si tengo Todo Nada Solo importas Tú Para Daría Sandillán Y Carlos Y Serra Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque Yo te amo Con la fuerza De los mares Yo te amo Con el ímpetu Del viento Yo te amo En la distancia Y en el tiempo Yo te amo Con mi alma Y con mi carne Yo te amo Como el día A la mañana Yo te amo Como el hombre A su recuerdo Yo te amo A puro grito Y en silencio Yo te amo De una forma Sobre humana Sobre humana Sobre humana Sobre humana Y en silencio Aperrada recuerdo De aquellas promesas Que te hizo al partir Te juro que volvería por ti Que juntos se irían Muy lejos de aquí Y le hicieron sueños Anclados en la nada Ganas locas De verlo llegar Él se llevó Tus ganas de amar Este hombre Te robó Tu virginidad Y fue el primero El que te amó El primero Conocer tu intimidad Él es al que nunca olvidarás Aunque pasen los años En tu mente Siempre estará Él fue el primer hombre Que te amó El primero En conocer tu intimidad Él es al que nunca olvidarás Aunque pasen los años En tu mente Siempre estará Tengo en mi alma Esta pena Que duele La tima Es porque tú te marchaste Te fuiste con él Mi corazón no te olvida Y yo sigo pensando en ti Desde que tú te marchaste No puedo vivir Ay, 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 ay ¿Por qué traicionaste A mi corazón? Ay, 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 ay Robaste mi vida Y también mi ilusión Ay, 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 ay Ya nunca me digas Que quieres volver Ay, 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 ay Mujer tan ingrata No tienes querer Siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Que enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuánto me das Haz que mi sueño Sea una verdad Dame tu alma Hoy Haz el ritual Janina Cuando llegaste a mi vida Contigo vendo el amor Esa razón de querer Las cosas que hay en la vida Janina Eres mi flor preferida Que me hizo tanto crecer Y así poder conocer Mi triste melancolía Porque tú eres la luz De mi hogar Eres toda mi felicidad Eres agua de mi maratral Janina Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas Sabón Zapatillas Un par de camisas Para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de versos Que yo te elegía Tus días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelan sin rumbo Que no duelan más Nunca más No me digas Que tú no has notado Que hace tiempo Me veo fatal Que te miro Y no logro verte Si me hablas No puedo escuchar Y que ando Más loco Que cuerdo Más perdido Que un viento En el mar Que parezco Más muerto Que vivo Un amor Que se cruza De pronto No se puede ocultar La verdad es que tú Tú te mueres por mí Pero mira Que ingrata Tu estrella Tú te mueres por mí Yo me muero por ella La verdad es que tú Tú te mueres por mí Pero mira Pero mira que ingrata Tu estrella Tú te mueres por mí Yo me muero por ella Por ella Por ella En las cosas a veces pasan La luna se reflejaba En tus ojos negros Las estrellas eran duendes Que miraban desde lejos Tus manos sobre las mías Botadas por el rocío Me contaban esas cosas Que tú nunca me habías dicho Que me amabas con locura Que soñabas con mi amor Que imaginabas Que imaginabas Ser una pequeña flor Que por siempre serás mía Entregándome tu amor Los dos en este sueño Para nunca despertar La luna se refleja En tus ojos negros las estrellas eran duendes que miraban desde lejos Mis manos sobre las mías mojadas por el rocío me contaban esas cosas que tú nunca me habías dicho Que me amabas con locura, que soñabas con mi amor, que imaginabas ser una pequeña flor Que por siempre serás mía entregándome tu amor, los dos en este sueño para nunca despertar DJ Lea Tejirina 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 DJ Lea Tejirina